Más difícil que pelar un coco con las uñas Caprichosa como ninguna Lo que se que es una flor en primavera Una chulada de chamacona Más sabrosa que la fruta de la temporada Es un manjar, es una reina Más complicada que la raíz cuadrada De noventa, sesenta, noventa Eres moza pero batallosa No sé contigo que karma pago Eres moza pero batallosa Lo que le sigue de remigosa Eres moza pero batallosa Te aguanto todo porque te amo Eres moza pero batallosa Que no, que sí, que sí, que no Que siempre sigue así mejor Y ya estás en la zona X Y nos vamos bailando hasta la laguna Más difícil que pelar un coco con las uñas Caprichosa como ninguna Lo que se que es una flor en primavera Una chulada de chamacona Más sabrosa que la fruta de la temporada Es un manjar, es una reina Más complicada que la raíz cuadrada De noventa, sesenta, noventa Eres moza pero batallosa No sé contigo que karma pago Eres moza pero batallosa Lo que le sigue de remigosa Eres moza pero batallosa Te aguanto todo porque te amo Eres moza pero batallosa Que no, que sí, que sí, que no Que siempre sigue así mejor Y metas a bailar mi primo Pa' que sienta la juventud y sabor De la zona X y remangue bien A su morrita compadre Pa' que sienta la juventud y sabor